¿Qué es el gas natural? Para modernizar el suministro energético de las empresas, de los comercios y finalmente en la última etapa en los hogares. Pues eso es hacer las cosas bien y tener la seguridad de que va a estar funcionando de manera correcta. Así que muchas gracias también por salir de Juárez, por salir de Chihuahua y voltear a ver el resto del estado, que todo el resto del estado lo necesitamos. Somos 67 municipios, no es nada más Juárez ni nada más Chihuahua capital. Y estoy segura que seguiremos haciéndolo con una planación adecuada y con la suma de más esfuerzos. Vamos a traer muy buenos resultados para la prosperidad de las familias de licencias. Gracias. 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 Gracias.